DATOS DEL TIEMPO Queridos amigos, estamos en el sector de los datos del tiempo. Quiero contarles cómo despierta la llasta. 13 grados la temperatura actual. La mínima fue 10, la máxima será de 31 con el cielo despejado. Día caluroso. Continuamos, esto pasa en Villa Tunari. 24 grados la temperatura actual. La máxima será de 35. Prepárense para un jueves con temperaturas elevadas en la zona. En Aikile, 12 grados hasta el momento. 33 será la máxima. Estamos en 19 de septiembre con el conteo regresivo para el inicio oficial de la primavera. En Clisa, 8 grados la temperatura mínima. 9 a esta hora, la máxima será de 30. DATOS DEL TIEMPO EN LAS REVISTA. Esto sucede en Tarata, 7 grados la temperatura al despertar. 8 a esta hora, la máxima será de 30. Miren por favor el siguiente cuadro. Así estará el clima en la ciudad de Cochabamba a partir del viernes. La mínima será 12 grados, la máxima 28. Sábado al despertar, 12 por la tarde, 28 grados también. Domingo la mínima 11, la máxima 29. Para el lunes, cielo despejado. 10 grados en la madrugada, 30 por la tarde. Martes la mínima 12, la máxima 29. Continuamos con la revista.